¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que sepas que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba debías decírmelo Si no me querías que costaba decirlo Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz Que te vaya bien Para LP Producciones Santa Cruz Bolivia Todo comienzo tiene su final Nada es eterno Así es la vida Ayer me amaste a mí Hoy amas a ella Solo quedan los recuerdos De esos bellos momentos Solo quiero que sepas Que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba Si no te importaba debías decírmelo Si no me querías que costaba decirlo Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Que te vaya bien Mejor mirar hacia adelante Que para atrás ya dolió bastante Adiós Solo quiero que te vaya bien con tu nuevo amor Solo quiero que sepas Que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba debías decírmelo Si no me querías que costaba decirlo Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz que te vaya bien Y nos vamos Juancito Torres Tancito Records Se acabaron las menas Si o no Ingenio Mamani Basic Oari Para ti mi amor Baina, baila, goza, goza, así mi amor Baina, baila, goza, 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 goza Gracias.